Buenos días, ya nos hemos visto, ya ha sido una jornada y media súper productiva. Agradezco a Colombia por invitar a Uruguay a esta cumbre y agradezco a... Teníamos un problema de altura. Y agradezco realmente a los anfitriones y creo que todos en las conversaciones hemos hecho eco de los buenos anfitriones que hemos tenido. Y sobre todo felicitar al equipo de referentes y anfitriones que nos vienen acompañando de la organización de Colombia. En Uruguay estamos convencidos de la importancia de estos espacios. Estamos convencidos de la importancia de estos espacios, ¿por qué? Porque nos ayudan justamente a potenciar el conocimiento colectivo, nos ayudan a levantar la mirada y mirar más lejos con los apoyos técnicos. Y qué bueno sería que nos ayudara a construir una voz y una visión regional. Eso sería realmente un logro muy grande. Represento a AGESIC, trabajo en AGESIC. Para los que no conocen AGESIC, es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento en Uruguay. Es una agencia en presidencia de la República. Y es la responsable de liderar, articular y establecer la política digital de Uruguay en todas las dimensiones. Una característica que tenemos en Uruguay es que la política digital y cada una de sus dimensiones, cuando hago dimensiones estamos hablando de temas de ciberseguridad, de datos abiertos, participación ciudadana digital, servicios digitales, ciberseguridad, nosotros lo tenemos centralizado y coordinado desde una misma agencia. Eso hace que el contexto de Uruguay sea a veces un poco diferente al resto de los países. ¿Qué otra cosa hace diferente es que nos permite articular, y al estar en presidencia de la República, nos permite articular con todo el Estado? Entonces, sobre esa base, nosotros en este momento nos encontramos transitando el proceso de construir una estrategia nacional de inteligencia artificial. Y la idea de ahora es simplemente compartir nuestra práctica. No quiere decir que sea mejor ni peor, pero sí como compartir nuestra práctica de cómo estamos tratando de incorporar todo esto que estamos conversando sobre la ética, la seguridad, la fiabilidad, en algo que es una política pública. Porque lo que estamos construyendo son políticas públicas. Y cómo para nosotros la importancia de la cooperación internacional es básica. Dicho esto, les quiero compartir cinco enfoques que estamos teniendo prácticamente en este momento. Son cinco enfoques de cómo lo estamos haciendo nosotros. Cinco enfoques, pero previo a ese enfoque, algo para contextualizar. Uruguay, somos un país pequeño, 3 millones y medio de habitantes, donde el 91% de los hogares tiene acceso a Internet. Nosotros tenemos lo que es conectividad universal. El 90% de las personas mayores de 13 años acceden a Internet y el 83% de las personas acceden diariamente a Internet. Esa es una característica en Uruguay. Y otra de las características es que tenemos continuidad de las políticas digitales. Desde el año 2005 que se crea GESIC y a través de los periodos de gobierno, y a través de las agendas digitales, ha sido una política continua, una política de Estado. Eso hace que sea un contexto favorable para seguir impulsando cambios. Los cinco aspectos que quería compartir con ustedes es, el primero, vinculado a este tema de gobernanza, de estrategias nacionales, y de cómo hacer un enfoque práctico de esto, cómo llevarlo a la práctica. El primero, el marco regulatorio institucional habilitante. Como la inteligencia artificial, va rapidísimo y tiene vida propia. Una cosa importante, una pregunta que nos hicimos en Uruguay, es al arrancar si necesitábamos una ley. Ese era el inicio. Y lo primero que nos planteamos es que en realidad teníamos un marco regulatorio, una base regulatoria bastante sólida, porque teníamos ley de protección de datos, teníamos una fuerte institucionalidad a nivel de privacidad y protección de datos, tenemos ley de acceso a la información pública, y además nos planteamos como encare para tener una base institucional y una base regulatoria, adherir a estándares internacionales, como pueden ser las recomendaciones de ética de UNESCO, que ya se ha dicho y se ha mencionado varias veces, adherir a las recomendaciones de la OCDE, tal como lo mencionaron hace un ratito. Entonces, teníamos y tenemos más normativa que nos hace como una base regulatoria, con lo cual no arrancamos por hacer una ley de inteligencia artificial, sino construir sobre la base sólida que ya tenemos. Y quizás, a medida que vayamos madurando, necesitemos una regulación complementaria. Lo que sí hicimos es, a partir de la ley 20.212, sí se generó institucionalidad para liderar el proceso, se le asignaron los cometidos específicos a GESIC, para generar una estrategia de inteligencia artificial y datos, en concordancia con los estándares internacionales. Esto que es muy importante, en esto que es global, no quedarnos separados y nosotros no seguir lineamientos internacionales, ni los acuerdos y compromisos internacionales que ya tiene Uruguay. Entonces, ese es un primer enfoque que le dimos al abordaje de este tema. El segundo enfoque fue, desde el 2019 nosotros teníamos una estrategia de inteligencia artificial con foco en el sector público. Entonces, el segundo enfoque fue ampliar la mirada, ampliar el alcance a un alcance nacional. Entonces, al ampliar la mirada, empezamos a trabajar en cuál podría ser el nuevo enfoque. Y en esto de no gestionar desde los miedos, y no de gestionar solamente desde la visión negativa. Y en países tan chicos como quizás el nuestro, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es impulsar, seguir impulsando el desarrollo y el crecimiento inclusivo de Uruguay. Y el segundo reto es impulsar el desarrollo y el uso ético, responsable y seguro de la inteligencia artificial, pero para el desarrollo de sectores de la economía y para el desarrollo del sector público. Ese es el enfoque que estamos trabajando. Y a partir de ahí, mirando principios y mirando, haciendo un análisis del contexto en Uruguay, estamos trabajando en actualizar los principios que tenemos. Entonces, principios que integren principios de equidad, de no discriminación, desarrollo sostenible. Respeto de los derechos humanos para Uruguay es muy importante este principio y del sistema democrático. La democracia en Uruguay, la estrategia de inteligencia artificial, y todas las cosas que vayamos haciendo, tienen que contribuir a mantener ese sistema democrático sólido. La privacidad por diseño y protección de datos personales, transparencia y explicabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas, fiabilidad y rendición de cuentas, y seguridad, fomento de la innovación. Tener un equilibrio entre lo que puede ser gestionar esos riesgos, pero también fomentar el desarrollo. Y una de las cosas que integramos en este cambio de alcance, es capitalizar cosas que ya tenemos aprendidas. Entonces, integrar en la gobernanza y creación de las políticas digitales, los procesos que utilizamos de co-creación, que son, por ejemplo, los estándares de OGP, para tener procesos multi-stakeholder con todos los actores involucrados y donde se sientan representados en esta nueva política pública, que en realidad no es nueva, sino que es una dimensión más de la política digital de Uruguay que viene impulsando desde el 2005. El tercer enfoque que estamos llevando adelante para integrar esto que estamos conversando es de las mesas, hicimos mesas de diálogo, estamos trabajando con todos los sectores, y se priorizaron tres temas. Gobernanza de la IA a nivel local, cómo generar una institucionalidad fuerte, con un enfoque multiactor, que pueda acordar y acompañar el proceso un comité estratégico que pueda hacer ese liderazgo e impulsar la política pública y llegar a acuerdos nacionales, y generar marcos regulatorios y técnicos que nos permitan justamente integrar las cosas que estamos conversando. Y cuando hablamos ahí de marcos técnicos, que a veces nos vamos al lado informático inicialmente y nos vamos a los desarrollos, pero ahí lo tenemos. Y me voy a ir a un caso que en alguno de los paneles se conversaron, por ejemplo, las industrias creativas. Tengo el sector de desarrollo, tengo el sector de industrias creativas, tengo el sector de salud, tengo el sector de educación, y estos marcos regulatorios tienen que ir, estos marcos de referencia, no les llamemos marcos regulatorios, marcos de referencia, tienen que ir permeando los diferentes sectores. En las industrias creativas tenemos, por ejemplo, los polos. Determinados sectores de las industrias creativas podrían aumentar la productividad, bajar costos y ser más competitivos. Y otros sectores ven como la sensación de vulnerabilidad y entran los temas de derechos de autor, propiedad intelectual. Entonces, con estos marcos necesitamos mantener el equilibrio en todos los sectores. Lo otro que a nivel de gobernanza estamos trabajando es tener un observatorio de uso de inteligencia artificial que nos permita reconocer, transparentar los casos en especial de uso en el Estado, pero sobre todo acompañar con investigación, con información, con datos para la toma de decisiones, lo que es el proceso de abordaje de esta política pública. El segundo eje clave que hemos priorizado en acuerdo con las instituciones es que necesitamos generar capacidades para el aprovechamiento. Generar capacidades, estamos hablando de infraestructura digital y ahí una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es acompañar otras iniciativas, como puede ser la de Naciones Unidas de lo que es la infraestructura pública digital. ¿Qué salvaguardas? ¿Qué requerimos? ¿Infraestructura crítica? ¿Cómo tenemos el abordaje y la preparación de la infraestructura en Uruguay? Otro tema súper importante y que lo estamos abordando con una estrategia paralela es la estrategia de datos. ¿Cómo generamos cimientos en nuestras instituciones y en nuestro país para lo que es la gobernanza de datos, la disponibilidad de datos? Y en lugar de tener todas las políticas fragmentadas, la estrategia de datos abiertos, privacidad por un lado, tengo las áreas de estadística por el otro. ¿Cómo generamos una estrategia nacional que tenga un abordaje íntegro y que le dé sustentabilidad a estas nuevas transformaciones que queremos impulsar? Otra de las estrategias que estamos trabajando es la estrategia nacional de ciberseguridad. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer es esto, de que se articulen, se complementen y sean parte de la política digital. Y una de las cosas que, al igual que todos ustedes estuvieron hablando, también estamos hablando de la gestión del talento y el cómo alineamos la oferta y la demanda desde la demanda del sector privado a la oferta del sector académico. Y las habilidades de las personas. Las habilidades de las personas desde múltiples puntos. Las habilidades para el aprovechamiento, las habilidades para la conciencia en cómo integrar tecnología, que en realidad las vamos viendo con el cambio de los tiempos. Habilidades para cómo nos permitimos, cómo logramos la vigencia en los puestos laborales de las personas. Las áreas de reconversión laboral de nuestros países, las áreas de educación, las áreas de formación del sector público. Todas tener un abordaje de manera que no solo sea todas las preocupaciones que hay que tener, sino las oportunidades para utilizar, optimizar y mejorar la calidad de nuestra empleabilidad. Y el tercer enfoque es la IA como instrumento para el desarrollo. ¿Cómo hacemos una estrategia para adopción, para mejorar los servicios públicos? ¿En qué prioridades o en qué sectores podemos trabajar? ¿Y en qué sectores de la economía? No vamos a todos, porque también los recursos son escasos. ¿Cuáles podemos priorizar? ¿Cuáles sectores ya los tenemos suficientemente maduros como para poder trabajar? Y no la investigación y el desarrollo. Cuando yo digo la investigación y el desarrollo es contar con información. Muchas veces decimos, se va a perder todo o esto va a pasar y a veces no tenemos datos. Y una de las cosas que nos interesa es tener información. Y acá les doy un ejemplo y es el cuarto punto, el cuarto enfoque que estamos teniendo. Un minutito les pido. Es ciudadanía digital. El enfoque de ciudadanía digital es trabajar con las personas en su individualidad, pero trabajarlo en un abordaje de una cuarta estrategia que tiene Uruguay, que es la estrategia de ciudadanía digital. Entonces, estos abordajes a través de múltiples grupos que integra la educación, que integra los diferentes sectores, han conceptualizado y trabajan en cuál es el concepto común del abordaje de la ciudadanía digital. Y la idea es que todas estas estrategias conversen entre sí y aporten una a las otras. Y en el caso de ciudadanía digital, nosotros, como responsables políticos de este tema, tenemos que ver cómo vamos a abordar eso. Y no podemos abordarlo sin información. Por lo cual, el Observatorio de Sociedad de la Información en Uruguay, que hace un estudio anual de aptitudes y prácticas de la ciudadanía, ha agregado un módulo, un módulo vinculado a inteligencia artificial. Y acá tenemos lo que nos dio en Uruguay. Siete de cada diez personas han oído hablar de inteligencia artificial. Hubo un crecimiento en el conocimiento en estos últimos seis años del 49 al 73%. La mitad de la gente, estamos 50 y 50, la mitad de la gente tiene una visión positiva o equilibrada. Y la otra mitad expresa incomodidad del uso de la inteligencia artificial ante el Estado. Eso para nosotros es oro saber esto. ¿Por qué? Porque tenemos que gestionar el cambio. Porque para eso vamos a tener que enfocar las diferentes políticas, la estrategia de ciudadanía digital, la estrategia de inteligencia artificial y el resto de las estrategias vinculadas a la política digital para gestionar estos cambios en Uruguay. Simplemente acá algunos de los datos. No me voy a detener en esto para respetar el tiempo. Y van a ver cómo se comporta según el nivel educativo. Según el nivel educativo como son las percepciones en Uruguay. Y el quinto punto y el quinto enfoque para integrar a nuestras estrategias, la ética, la seguridad, que no dejan de ser más que valores de buen gobierno. Valores que tenemos que incorporar en nuestra forma de gestionar estas políticas públicas. Para nosotros es sumamente importante la colaboración internacional. los instrumentos regionales y los instrumentos internacionales. Estamos convencidos de que hay que hacer un esfuerzo en participar de ámbitos regionales e internacionales. Uruguay participa en ámbitos como el Consejo de Europa. Estamos siguiendo la discusión del pacto digital. Nosotros adherimos, somos país adecuado en temas de protección de datos y adherimos al convenio 108 y 108+. Apoyamos, impulsamos instrumentos regionales como la agenda digital de ILAC. Concentremos, integremos y complementemos los espacios regionales, los grupos de trabajo, las hojas de ruta, las cumbres como esta, las comunidades regionales ricas que tenemos en Latinoamérica como son las comunidades de datos abiertos, una comunidad que ha crecido desde el 2013 ahora a una comunidad inmensa. Y lo otro que es de Uruguay, estamos convencidos en capitalizar herramientas y metodologías disponibles. Las herramientas de diagnóstico como la RAM, las herramientas de diagnóstico desarrolladas por CAS para evaluar la institucionalidad de los países, nos hacen súper importantes. Los índices internacionales, a través de sus preguntas, nos permiten ampliar las miradas, los principios de la OCDE, las recomendaciones. Continuamente estamos reutilizando y aprovechando y capitalizando hacia Uruguay esos instrumentos. Y ni que hablar de la cooperación internacional, como por ejemplo, la alianza digital. Pero que no lo escribí, pero en el caso de Uruguay queremos destacar el apoyo de UNESCO y CAF para todo este proceso de revisión de nuestra estrategia de inteligencia artificial y la creación de nuestra estrategia nacional de datos. Es un proceso. Y nuestra inversión más grande, y si les tengo que dar una recomendación, creo que gastamos más tiempo, invertimos más tiempo en articular, en generar consensos, en integrar voces, que en apurarnos, generar normativa, estudiar el contexto, generar los acuerdos, generar los espacios multi-esterholder y tener una visión país para construir esta política pública. Muchísimas gracias.